O sea, que hoy podemos afirmar ya, por los estudios que nos acaban de dar, que la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes tipo 2, están generadas también por la contaminación atmosférica. O sea, en pocas palabras, la contaminación atmosférica, como bien la nombró, ahora ya la nombra de una manera especial la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cómo le dice? La asesina silenciosa.